¡Suscríbete al canal! Gracias. Y allá sale todo. Ya. Hola Marlo. Gracias. Hola. 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 Uuuuu. 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 ¡Wow! Pero dáselo a Quilma para que vean tres. ¿Te hubieras puesto ya para que podies? Sí. ¿Sí? ¡Nita! 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 ¡Vamos! ¿Qué hay que llevar aquí para comer? Pues por ahí andaba circulando la carta. ¿Por ahí andaba? Andaba. Yo creo que se lo llevaron. Había panes, crepas, aguas, pizzas, un montón. ¿Cómo estaba rico? Las crepas estaban ricas. Por ahí los demás panes no sé si estaban ricas o no. Y así concluye la terminación, ¿eh? Eri Shao. Eri Shao. Eri Shao. El que estaba grabando, miren.